Yo soy nacido en el monte y allí lo va mi criado Mi rancho de paja y barro allí duerme mi pasado Cambeteando los jumbiares se perdía un caminito En uno de esos recodos se habrá quedado mi niño En la palma de un pibir dejé anotado mi nombre Por si un día no regreso pa' que no me olvide el monte Yo soy quesista de raza, creo yo noble campesino Hachala y paraje sauce en la tierra donde he nacido Yo soy el pago dichoso en donde Junco nació Como él mi criado yo revolcado en el salitre Y allá donde aún no existe lo que es civilización Donde al caer la oración como un manto de misterio El rancho es un ofertorio pleno de luz y calor Los potreros de Tahuada me han visto andar guitarreando Por los campos ir cantando, sembrando lo que es tradición En fin, soy de aquel rincón que ya saben, me imagino El del gaucho saladino de donde son los yalacos De donde vienen los matacos, santiagueño y argentino Por más que me vaya lejos, nunca me podré olvidar Humilde pueblito herrera, hermoso por Vareda Soy yalaco porque el río me ha regalado su apellido Tan bueno era estando seco y era tan malo crecido Se han cerrado los caminitos por donde antes sabía andar Recuerdo mis tiempos idos y canto por no llorar Señor, yo soy de Rera, no me niego mi rincón Santiago, yo lengua dura, hablo cuando hay ocasión ¡Un aplauso!